¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Demian y una vez más les traigo una dosis de consejos musicales y en el episodio de hoy voy a compartir con ustedes un par de anécdotas que tienen que ver con el público, la audiencia y lo bonito que es tocar para gente a la cual nunca nos imaginamos o es completamente impredecible verlas en el público o enterarnos que nos oyeron en una grabación. Desde que comencé en este mundo de la música siempre me imaginé tocando con gente famosa o músicos que yo admiraba. Esa era mi meta, ese era mi plan, ese era mi sueño. Nunca me faje o nunca estuve demasiado concentrado en ser quizás el mejor baterista del mundo o ser lo mejor que yo pueda ser como músico. Eso vino muchísimo más después. Pero mi sueño siempre fue tocar con esos artistas, gente como las que tengo aquí atrás y así sucesivamente. Nunca, 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 nunca visualicé ni me imaginé ni fue un sueño tocarle a un público conocido o ver gente reconocida en la audiencia. Y eso me pone o me puso de cierta forma, no necesariamente nervioso, pero nunca supe cómo lidiar con eso hasta en el momento. ¿Qué pasa? Por una parte porque nunca sabes quién va a estar, como me has escuchado hablar en numerosas ocasiones. Y segunda parte que creo que tendrías que visualizar a alguien con muchísimo detalle para que no te pongas nervioso. Quizás si sabes que una persona va a verte tocar que te pondrías nervioso. Esa es otra cosa porque te puedes imaginar cómo harías y cómo te sentirías con esa persona en el público. Pero cuando viene alguien que ni te imaginas y ni tiene por qué estar ahí, eso de saber lidiar con eso quizás no te lo podría decir o no te podría recomendar cómo hacerlo porque es algo completamente individual e impredecible. Hay algo muy interesante que pasa es que cuando estás tocando y ves a alguien en el público que no te esperas, que evidentemente no te fueron a ver a ti, sino fueron a ver al artista con quien estás trabajando. Por ejemplo, es muy difícil para tu cerebro tratar de diferenciar que en ese momento esa persona no te está yendo a ver a ti. Lo ves en el público, tú estás tocando, tú estás tocando con esa persona y asumes, así sea brevemente, que ellos están ahí para verte. Y es algo bastante cool y se siente, digamos que bastante bonito porque por lo general es la atención que el artista principal se lleva con ellos y, bueno, a menos de que estás tocando y seas parte de una banda. Pero como músico de sesión eso es algo que no pasa relativamente a menudo y no es, digamos, nuestro combustible o por lo menos para mí no fue. Pero por ese momentico sentir esa parte es bastante curioso. Me pasaba, por ejemplo, con la artista de pop Victoria Justice con quien estuve varios años de gira y estábamos tocando y uno de los shows, o mejor dicho, una de las giras, ella salía a través de una plataforma o encima de una plataforma atrás de mí, el baterista. Y empezaba el show con las luces apagadas y luego se prendían y ella empezaba a subir justo cuando yo estaba tocando. Y como se pueden imaginar, tú abres los ojos y ves hacia el público y puedes ver aquella cantidad, 15, 20 mil personas viendo hacia donde yo estoy o viéndome a mí, pero en realidad la estaban viendo, una mujer espectacular, la cantante principal del show, la headliner, a quien iban a ver justo detrás de mí. Pero en ese momento como que se sentía muy, muy bien pensar y hacerte creer a ti mismo y elevar tu ego, así sea un poquito, de una forma bonita e inocente que ellos están ahí para verte. Así que eso es algo muy cool y espero que lo puedan vivir y que disfruten de cada segundo de eso porque quizás nos pasa muy a menudo a nosotros como músicos de sesión, pero en ese momento esa gente está ahí para vernos a nosotros. De las cosas más bonitas que he hecho en mi carrera ha sido haberme ido de gira con Richie Cotsen, guitarrista, cantante increíble. Y quería compartir con ustedes un par de anécdotas cuando estuve tocando con él. Me pasó una vez en Brasil que estábamos tocando y me enteré que miembros de una banda a quien yo amo, Angra, una banda de power metal brasilera, eran fanáticos de Richie y iban a ir al toque. Y pude visualizar un poquito e imaginarme tocar enfrente de Edu Falashi o Felipe Andreoli, que eran el bajista y el guitarrista de la banda en orden inverso. Pero lo pude, digamos, controlar y no me puse tan nervioso. Pero me pasó a los pocos meses estuvimos tocando en Londres y estaba tocando. Yo veo hacia la derecha el mundo de monitores y todo eso. Y veo a una persona y yo me digo a mí mismo no puede ser que sea él. Quizás me han escuchado contarles esta historia, pero voy a continuar. Y veo a Adrian Smith, el guitarrista o uno de los guitarristas de Iron Maiden, una banda obviamente emblemática, una banda que me ha encantado toda la vida. Y de hecho, Seventh Son of a Seventh Son es uno de mis discos favoritos de metal de toda la historia. Y obviamente ese shock de verlo a él en el público fue indescriptible. Y por supuesto que me puse un poquito más nervioso, pero me sabía también la música que pude dominar, digamos, esos nervios o ese impacto. Y fue algo que aprendí que eso me podía suceder en ese momento. Quizás fue de las primeras experiencias que tuve con esto que les estoy contando. Otro momento súper lindo fue que estaba en Brasil tocando con Cobra Starship y estaba tocando percusión del lado derecho de la tarima. Y veo hacia abajo y veo a una persona como con su trago, bailando, disfrutando de la música que estamos tocando y estaba como viendo lo que yo estaba haciendo. Y cuando veo, era nada más y nada menos que Danny Alves. En ese momento era el lateral derecho del Barcelona Fútbol Club. Uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos en un club que me gusta mucho. Y eso fue increíble porque quizás los otros músicos uno quizás se puede entender o te das de tú a tú, así no seas del mismo nivel que los músicos, pero están en tu mismo ámbito. Pero esta persona, un deportista que lo veía como un ente inalcanzable, estaba ahí y se estaba vacilando lo que yo estaba haciendo. Quizás no estaba ahí para verme a mí, pero yo era parte de lo que él estaba disfrutando. Y eso fue algo muy bonito que llevaré conmigo para siempre. Una de las filosofías profesionales que me ha ayudado es adaptar la de no es con quién estoy tocando, sino a quién le estoy tocando. Obviamente todo el mundo se merece la mayor cantidad de respeto y la preparación a priori del toque. Y de hecho, nada y nadie a quien le he podido tocar famoso o de nombre reconocido. Se puede comparar a mi emoción cuando pude tocar por ejemplo en Barcelona para mi papá y cinco de mis mejores amigos que estaban allá. Personas que me han ayudado no solo emocionalmente, sino monetariamente y han sido muy importantes en mi carrera. Eso ni se compara. Puede ser la persona más famosa del mundo o de mis futbolistas favoritos y no se compara a la emoción que yo puedo sentir con la gente que de verdad me ha ayudado y me ha querido. Pero es importante verlos a todos en el mismo plano y dar lo mejor de nosotros siempre. Muchísimas gracias amigos y amigas y nos vemos la semana que viene con otra dosis de Consejos Musicales.